La Reserva Federal elevó el miércoles su tasa de interés de referencia en tres cuartos de punto por segunda vez consecutiva en su campaña más agresiva en tres décadas para controlar la alta inflación. La medida de la Reserva Federal elevará su tasa clave que afecta a muchos préstamos comerciales y de consumo a un rango de 2.25 al 2.5%, su nivel más alto desde el 2018. Eso significa que cuesta más pedir dinero prestado, pagará más en cosas como la deuda de su tarjeta de crédito o préstamos para un automóvil o una casa. La decisión del Banco Central sigue a un salto en la inflación del 9.9%, la tasa anual más rápida en 41 años, y refleja sus ardos esfuerzos para frenar la inflación de recesión de precios en toda la economía. Al aumentar las tasas de préstamos, la Reserva Federal hace que sea más costoso obtener una hipoteca o un préstamo para automóvil o comercial. Entonces, los consumidores y las empresas presumiblemente piden prestado y gastan menos, enfriando la economía y ralentizando la inflación. La Reserva Federal está restringiendo el crédito incluso cuando la economía ha comenzado a desacelerarse, lo que aumenta el riesgo de que sus aumentos de tasas provoquen una recesión a finales de este año o el próximo. El aumento de la inflación y el temor a una recesión han erosionado la confianza del consumidor y provocado ansiedad pública sobre la economía. Está enviando señales contradictorias y frustrantes. Puede que no suene como una gran bache, pero tendrá un impacto significativo tal medida. Para una tarjeta de crédito promedio con un saldo de alrededor $5,000, el aumento del miércoles costará $283 adicionales en intereses antes de que se pague la factura. Los pagos también serán más altos para las personas que buscan pedir dinero prestado para comprar una casa o un automóvil. El salto solo afectará a las personas que compran después de que se aumente la tasa. Esta es la cuarta subida de tasas este año, ya que los líderes económicos de Estados Unidos intentan detener el aumento de los costos que afectan a casi todo, desde la gasolina hasta los comestibles. El objetivo es desacelerar la economía encareciendo los préstamos, lo que debería reducir la inflación. Hay señales de que los esfuerzos anteriores están teniendo un impacto. Walmart recortó sus ganancias. La perspectiva cita un menor gasto de los clientes. Los precios de los viajes aéreos también están cayendo significativamente, al igual que el costo de un galón de gasolina en la bomba. La gasolina es casi 60 centavos más barata tanto en Carolina del Norte como en Carolina del Sur que hace un mes. Creo que esto es maravilloso. Esto es lo que hemos estado buscando. Un poco de alivio en nuestra vida, dijo una persona al Canal 9 de Charlotte. El jueves, un nuevo informe de la administración Biden mostrará si Estados Unidos experimentó dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB, una definición estándar en una recesión. Aún así, la Casa Blanca ha rechazado esa idea. Creo que el estado de la economía está demostrando resiliencia frente a los desafíos económicos globales muy significativos, dijo Brian Deese, director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos de América. Para Notimaná, soy Camilo Alfaro. Suscríbase a nuestro canal de Radio Génesis 128 para recibir más noticias de lo que pasa alrededor del mundo.